Hola amigos de Andiña, vamos a hacer un tutorial sobre el uso de handis o radios de este tipo. Es decir, radios que son de libre frecuencia y que utilizan el espectro conocido como VHF o UHF. Es decir, utilizan dos bandas. Son B-bandas o doble banda. ¿Qué ocurre? Con este tipo de radios, que voy a aprender, al ser de libre frecuencia podemos cometer, vamos a decir así, errores. O tener problemas de emitir en frecuencias que no corresponden, o de meternos en problemas legales. Así que este tutorial es absolutamente básico en el siguiente sentido. Va a enseñar cómo utilizar este tipo de radios para alguien que nunca usó una radio de este tipo. Y lo que a mi entender es imprescindible saber para usarla en la montaña por cuestiones de emergencia y para comunicarse con personas que tengan otro tipo de radios ya más limitadas. Como son los walkies, conocidos como walkie-talkies. ¿Sí? Entonces, un handy versus walkies de otras personas. Por ejemplo, un handy perteneciente al guía o jefe de grupo que va a salir en una actividad de aire libre. Y cómo hacer para comunicarse con este tipo de handy con este tipo de radios de walkies. Al mismo tiempo, cómo hacerlo sin infringir la ley en general de la mayoría de los países. Sin causar problemas a otras personas que se comunican siendo radioaficionados, siendo profesionales en determinados ámbitos. Como ser en náutica o en aviación que se utilizan en este tipo de radios. Y, al mismo tiempo, algunas consideraciones que nos van a permitir ahorrar batería. Y saber cómo memorizar, por ejemplo, en estas radios lo que son las frecuencias. Para tenerlas disponibles. Las frecuencias de emergencia, por ejemplo, de refugios de montaña. Las frecuencias de emergencia de otro tipo, dependiendo de la actividad que hagamos. Bueno, así que vamos a empezar dando las instituciones básicas. Como este es un tutorial básico, voy a decir algo que puede ser una obviedad para muchos. Pero, ¿qué es una frecuencia VHF y qué es una frecuencia UHF? Simplemente es un nombre que se pone a un rango de frecuencias identificadas con un número. Que va de tal número a tal número. ¿Sí? Es VHF. Bueno, los españoles pronunciarán VHF. Y de tal otro número. En este caso, por encima del 400... ...460.000. Por ejemplo, 462 o 460. Las típicas frecuencias de los modelos de... Talkabout. De handys como estos de Motorola. Que hay un montón de modelos. Entonces... Como este es un handys de libre frecuencia. O sea, yo puedo anotar la frecuencia que quiero. Dependiendo en qué banda esté. Si esté en la banda o el rango de frecuencias UHF. Tengo una cantidad de frecuencias por las cuales libremente emitir. En teoría. Y por UHF ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Dentro de ese rango hay ciertas frecuencias que están reservadas para usos... Como dije al principio del vídeo, profesionales. Entonces nosotros tenemos que saber... Que no podemos emitir, por ejemplo, dentro de las frecuencias... Que van de las 144 a las 148.000. Porque son frecuencias para radio aficionado. O sea que radio aficionado es algo que alguien puede hacer luego de hacer un examen. Y de cumplir ciertos requisitos técnicos. Y que a uno lo licencia para eso. Por tanto, nosotros si no tenemos licencia de radio aficionado. No podemos utilizar esas frecuencias legalmente. Además que aunque lo podríamos hacer físicamente. O sea, podríamos emitir igualmente. Y aunque legalmente no nos lleguen a hacer nada. Estaríamos impidiendo que algunas personas que son radio aficionados... Se puedan comunicar por esas frecuencias y las están usando. Estaríamos lo que se llama ensuciando la frecuencia. Otro rango de frecuencias dentro de lo que es BHF. En la cual no deberíamos emitir. Son las que van dentro de los 136.000 a los 144.000. Porque en general y sobre todo en el ámbito urbano van a ver que se utilizan para servicios típicos de las ciudades. Por ejemplo, la frecuencia 156.000 y sus variantes están destinadas a la náutica. Entonces tenemos que informarnos en nuestro país cuáles son las frecuencias en las que no podemos estar molestando. En las que podemos tener un problema. Por ejemplo, en Argentina bajo UHF emiten algunas frecuencias policiales. No están encriptadas. Por lo tanto se pueden escuchar. Pero si nosotros estamos escuchando de casualidad una frecuencia de ese tipo. O emitimos sin saberlo en ese rango. Podemos tener un problema con la policía. Por decir algo que no es un detalle. Entonces hay que saber eso. Hay que informarnos sobre eso antes de usar este tipo de handy. Pero para no tener ningún problema es muy simple. Uno tiene que saber a dónde va a ir. Cuáles son las frecuencias de los lugares a los que nos tendríamos que comunicar en caso de emergencia. Por ejemplo, un refugio de montaña tiene una radio con una frecuencia determinada. Entonces si sabemos a frecuencia no hay ningún problema. La tenemos para comunicarnos con ellos en caso de que sea necesario. Lo mismo puede pasar con un puesto de guardaparque. Con un puesto de control fronterizo, de gendarmería o cualquiera que nos exija. Por ejemplo, un puesto de parques nacionales que nos exija avisar cuando lleguemos a un refugio. O a un pico que estamos bien, etc. Esta radio en particular, este handy en particular, es un handy chino de los más vendidos últimamente. La marca Baofeng, modelo V5R. Como dije, no voy a hablar de todas las funciones que tiene porque además exceden el conocimiento de alguien que empieza con esto. No tiene sentido. Es como saber todo lo que puede hacer una computadora o un ordenador. No es algo que sea práctico. Las personas compran una computadora o un ordenador para hacer algo en particular. Nosotros compramos la radio para hacer algo en particular. Lo que tenemos que saber son los límites. Tenemos que saber qué podemos hacer con seguridad para lo que queremos lograr. Entonces, lo primero que hay que saber es que en este display aparece cuando uno enciende el aparato lo que es conocido como BFO. Y que coincide con este botón que tenemos acá que dice BFO MR. MR es una abreatura de memory o memoria. Entonces, si uno apreta este botón, luego de haber encendido la radio está en BFO, aprieta el botón una vez. Y esta es la pantalla de memorias. Acá a los costaditos se va a ver un número que indica el número de memoria grabada. Por defecto puede venir alguna. Pero a nosotros nos interesa saber, más adelante vamos a ver, cómo grabar una memoria determinada o más. Entonces volvemos a apretar y volvemos a la pantalla BFO. ¿Qué es BFO? Es donde simplemente están las frecuencias por las que estamos escuchando. O que podemos escuchar y emitir, evidentemente. Entonces, si yo apreto A o B, me paso de la frecuencia de arriba abajo. Porque este modelo handy permite estar escuchando por dos frecuencias a la vez. Obviamente no permite emitir por las dos frecuencias, sino sólo por una porque no es del tipo full duplex. Entonces, nosotros escribimos acá con el teclado la frecuencia que queramos. Y en esa frecuencia vamos a poder emitir y vamos a poder recibir. Si nos movemos, podemos hacer lo mismo arriba. A su vez, cada una de estas líneas de estas frecuencias puede tener dos bandas. Como vemos, nos podemos mover con el botón AB entre la frecuencia de arriba y la frecuencia de abajo. Y a su vez, con el botón BAND, de banda, entre una u otra banda. O sea, UHF, OBHF. Y arriba igual, UHF, OBHF. Por lo tanto, podemos tener disponibles cuatro frecuencias. Dos de una banda y dos de otra banda rápidamente. Apretando dos botones. Y el resto de frecuencias, pasándonos de BFO, donde estamos ahora, a MR Memory. Es una pantalla muy similar. Pero que ahí al lado tiene, no sé si se alcanza a ver, un numerito. Ahí está el número 1 y el 0. Esto estaría grabado en la memoria 0 y esto en la memoria 1. Entonces, acá podemos grabar una cantidad determinada de memorias. Excede alrededor de 200 memorias. Que nos van a servir para no tener que memorizar o tener rápidamente disponible una frecuencia determinada.